Páncreas, represéntate, tengo la sangre llena de azúcar, así no se puede loco, me está bloqueando las arterias. Lord of mercy, insulina, lo que te voy a mandar, insulina, lo que te puede ayudar, insulina, lo que te voy a recetar, insulina. Lord of mercy, breakdown. Te voy a presentar la hormona famosa, que de tu sangre quita toda la glucosa. Dice glucosa que no puedes estar, a cualquiera de estas células te tiene que usar. Le voy a abrir la puerta para que pase usted y no me salga hasta que se convierta en ATP y hasta que se convierta en la pura energía que se consume todo el día. La glucosa en sangre no me va a matar, la glucosa en sangre no me va a matar.